Amén. 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 Oremos. Nos acumulamos ahora para escuchar la Palabra de Dios. Lectura del libro de Gremías. Palabra que el Señor dirigió a Gremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Banea el taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el toro. Cuando le salía mal una vacina de barro que estaba torneando, como sólo cumplía el alfarero que trabaja con Pablo, volvía a hacer otra vacina, tal como a él me parecía. Entonces, el Señor me dirigió la Palabra en estos términos. No puedo yo tratarlo como este alfarero, casa de Israel, oráculo del Señor. Pues lo mismo que está en el barro, manos del alfarero, así están ustedes en el barro, casa de Israel. Palabra de Dios. 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 ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto aire! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob! Nos refiere para escuchar la palabra del Santo Evangelio. ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios! de su vida entonces las cosas en el principio él entendió que era mejor agarrar Dios que hacer sus propios ideales en ocasiones nuestros ideales personales nosotros no están de acuerdo con los planes que Dios tiene con nosotros y es como un persona con luz cuando veníamos de camino acá al templo y él decidió posponer sus ideales personales para seguir los ideales de Dios que bueno sería que nosotros pensáramos en Dios a todos y a todos a cualquier edad es bueno para considerarnos tal de Dios, a cualquier edad luego quiero que veamos el de Madrid el texto de la profesía de Jeremia como mano en mano del alfabeto esto a mi me lleve al corazón y cuando yo leo esa palabra y la grito siento como que me voy pareciendo pero me quedo aquí ¿por qué? porque creo que es lo que mejor nos define a nosotros como personas lo primero es que somos barco somos tierra ya en el libro de Omenes al principio nos habla de que Dios creador nos creó del barco y el día de viernes de ceniza nos juntamos ceniza recordando que somos barcos somos polvo somos polvo de la tierra que a él nos veníamos y si el creador nos hizo de barco y el profeta nos habla de que así como el alfarero volvía de la forma al barco y no que ese barco puede hacer lo que quiera la materia es la misma la forma depende de lo que quiera hacer el alfarero visitaba yo un centro de alfarería los hermanos y él me decía que el que hace la figura el que le da la forma las figuras no le quedan iguales porque uno sin querer plasma el estado de ánimo en lo que hace y yo que le sorprendí al finalizar a la red los toques de la figura él decía que lo que diría es que la persona deja su bella deja su estado de ánimo en lo que hace porque le sorprendí pero el maestro es él el que trabaja ahí es él yo lo creo no sé si los psicólogos o los profesionales del trabajo tienen idea de creer y si Dios es el que nos ha hecho nosotros y su estado de ánimo y su condición queda aplastado en la obra final Dios es amor se supone que en nosotros está la semilla del mundo porque el creador crea el alma crea con cualidades positivas y busca lo mejor de su creación y nosotros supone de sus manos de ahí que no se justifica que uno quiera hacer las cosas mal o comportarse de una manera artista a los creadores del creador nosotros somos padres y participamos de esa obra de Dios en la vida que la sociedad la profesión y el ejercicio de nuestros trabajos de nuestra profesión nos pone como alfarero cuando a tu mano llega un estudiante y alguna manera tiene la posibilidad de moldear su carácter su comportamiento su conocimiento así como la palabra que Dios habla del alfarero tú tienes un alfarero tú eres el alfarero los muchachos porque no la palabra pasan un año o le doy una sola materia la sola asignatura algo le puede moldear a esa persona que pasó con los humanos algo le puede moldear te invito a que al iniciar este año te consideres un alfarero y el alfarero tiene la mano sucia por lo que está pasando la crea la asigua no te preocupes tanto por tu figura preocúpate por la figura que te está volviendo la alfarera la mano va a ir a levantar la mano se la mano a cada lado está atento a la hora que quiere producir eso va a estar nosotros la medicina es que vamos a comportar con diablo mentalizando como alfarero tal vez de cada uno mano sucia pero si logramos la hora quede bien al final vamos a celebrar y no solo celebrar nosotros celebraremos todos celebrará la sociedad y finalmente el evangelio nos habla de una realidad cuando uno toma el capítulo entero está hablando de diversas parábolas el trigo y la cizaña la del grado de mostaza que lo cantamos y tuviera fe dentro de mostaza y recome pegadoso hoy nos habla de la red que se tira a la mano y recome todo lo que hay en la mano si la veas por aquí por el marido recogería muchísimo plástico y basura la red saca los peces y dice que a los grandes los ponen callasta y a los pequeños o los humanos tienen que posen los grandes encabastan y los humanos la forma de decir lo que no es la gata para que no lo subo no diga la olvidemos de la red del mar el señor lo que nos pidió la verdad lo dice por eso dice así será que se han fijado en los tiempos los buenos traerán en el reino de Dios Padre y los conductores los malos se han echado en la infierno el señor nos está hablando de lo mismo una forma muy bonita de hablar de lo mismo a mi personalmente no me gustan estos temas pero esta es esa duda ¿por qué me digo esto? porque a veces nosotros nos justificamos desde nuestras ideas y nos alejamos de la doctrina que Dios ha definido voy a ver un enfermo y el enfermo me dice yo no tengo que confesarme yo no tengo que decir nada yo no voy a hacer nada si Dios es Padre no es posible que un Padre que sea bueno permita de que un hijo le pase a lo mal que vaya para el infierno así que yo no voy a salvar porque yo le puedo y yo no tengo que el primer evento yo me confío que se me confía porque yo no hay Dios que es pobre y yo le pido sin embargo la Palabra de Dios no habla de juicio y dice tanta cosa le parece que me ha venido aquí se quedó callado vivió esta hora dormido y lo dejé tranquilo y la semana siguiente se reunió él vivió para sacarlo pero que todavía está sacando con él se reunió para poder lo que yo le iba a decir y a Chai si la Palabra de Dios habla de que los buenos tienen un trato y los malos tienen un trato ¿quién crees tú para italiar la Palabra de Dios y ponerla a favor ¿entiendes? vamos a dejar de llorar con Dios vamos a ser lo bueno todos tenemos la oportunidad de ser bueno y el que te diga la oportunidad de ser bueno no la próxima y termino con algo que pasó a ser los santos yo llegaba en una escuela en una periferia y yo iba y le sentaba a la misa y le decía al niño que yo soy bueno que lo quiero mucho después tenía que te hablo muchísimo en el pecho pero le quería hacer creer al niño que yo soy bueno que puede ser bueno y los niños decían ese es el Padre Bueno ese es el Padre Bueno queremos que usted sea el director y yo le dije ¿qué cosa? es el Padre Bueno entonces todos todos tenemos la voluntad de ser bueno todos tenemos la voluntad de ser bueno y ser bueno haciendo el bien y ser bueno con el bien para lo que hay que corregir y ser bueno entre el santo y el otro santo ser bueno objetivamente no desde la percepción por eso le voy a invitar para que creemos a Dios que nos ayude a ser los buenos los buenos del cielo los buenos del lugar y de la noción que le tocan ser bueno y hay muchos ejemplos de gente buena el bueno y la buena puede ser bueno no desaprovechemos la profundidad para que podamos aparecer como peces grandes como peces buenos lo que son recuidos para el sexto para estar junto a Dios y para que nada en el corazón de las personas que vamos a tratar tú puedes crear en el corazón de tus estudiantes como el bueno y como el bueno amén vamos a hacer unas revisiones me invito a ponerse de pie Señor y Dios nuestro tú que ha llamado a estos hermanos al servicio de la educación en diferentes posiciones le pedimos que toques su corazón para que decida evitan escorran y se identifiquen con el bien roguemos al Señor Señor tú sabes que somos mano y estamos en tus manos damos la forma que tú quieres que tengamos damos las actitudes los comportamientos que tú quieres que tengamos y ayudamos a comportarnos de tal manera que te agrademos siempre a ti y colaboremos con la formación de nuestros semejantes roguemos al Señor por esta patroquia San Juan Bautista que nos acoge con amor y cariño para que el Señor vende a seguir creciendo y promoviendo la palabra roguemos al Señor por nuestro centro centro del Instituto San Juan Bautista con el Señor que lo apuestre en nuestras manos que disponga en nuestras manos para hacerlo crecer para ser un lugar de las grandes transformaciones humanas roguemos al Señor que nos acoge y nos acoge Padre bueno las peticiones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén San Juan Bautista te presentamos en mi lugar como señal que quieres agregamos que un propio sangre quieres y nos vamos y así que nada es tranquila sanción sostenible te presentamos en mi lugar hechos de frutas y trigo con tu culo esta es la brinda que te presentamos y ser el cuerpo y sangre de ti por ser mi amor Pan y vino Pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy lo ofrecemos Pan y vino Pan y vino que compartimos en cada momento Pan y vino Pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy lo ofrecemos Pan y vino Pan y vino que compartimos en cada momento que creceramos su vino para que tú la bendiga se va a dar y así que no porque nos con ellos si será el cuerpo y sangre de ti oh Señor Pan y vino Pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy lo ofrecemos Pan y vino Pan y vino que compartimos en cada momento en cada momento que presentamos que el cuerpo y el cuerpo y sangre que hoy lo ofrecemos que hoy lo ofrecemos o el hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre todo con ellos y a los hermanos que nos permitimos alabamos a su Cristo con el amor y a los hermosos que nos permitimos con el amor y a los hermosos que nos permitimos que nos permitimos abraza nuestros corazones Señor en aquel refugio del Espíritu Santo con que Sacalposo María celebraba estos misterios y se ofrecía a sí mismo como hostia de alabanza por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darme gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de Sacalposo María por pareciendo a la iglesia con el ejemplo de su vida e instruyéndola con su palabra y propiediéndola con su intercesión por eso con los ángeles y los santos le cantamos el libro y alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo que nos está en el cielo y la tierra de su gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo que nos está en el cielo y la tierra de su gloria Santa en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santa en el cielo Santa en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santa en el cielo Santa en el cielo Santo es el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santivite estos gloria con la ilusión de tu Espíritu de manera que se confiar para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por un mal y dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre santo en la alianza buena y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haga visto en conmemoración este es el sacramento de nuestra así pues así pues Padre al celebrar ahora en el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el par de vida y el carnes de salvación y te damos gracias por el que nos hace dignos de servir de tu presencia te pedimos y un demente que el Espíritu Santo no cree que Gabriel a cuartos participamos del pueblo y sangre del Cristo acuerden que Señor de tu iglesia es que mira como tú a la tierra y con el Papa Francisco con nuestro mismo Francisco y todos los pastores que cuidan de su pueblo llevan a la perfección por la caridad acuerden también de nuestros hermanos que brindieran en la esperanza de la resurrección de manera especial de pedirnos por el hermano Antonio y de todos los que encuentran tu misericordia a mí que nos ha contemplado la luz de nosotros de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos tuvieron en tu amistad a través de los tiempos que dejamos por un hijo de su Cristo compartir camineter a incantar tus alabanzas por Cristo con él y a ti Dios Pablo en la unidad del Espíritu Santo todo y con la gloria por los siglos de los siglos Amén la oración del Padre Nuestro es la oración que ha tenido centralidad durante todo este año y se ha preparado a levantar retiro del Padre Cristo reflexiones del Padre Cristo es el Padre que nos haya hermanos y que quiere que seamos y cuidados como hermanos vamos a llamar a Dios Padre con esta oración Padre Padre Cristo de los siglos de los siglos de los siglos Señor, no nos deja caer en tu decisión, y no nos deja caer en tu decisión. Víbranos de todos los padres, Señor, y conceda por la paz en nuestros días, para que ayudarnos con tu misericordia, mirarnos siempre libre del pecado y protegidos de toda la recuperación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, no nos deja caer en tu decisión, y no nos deja caer en tu decisión, y no nos deja caer en tu decisión, y no nos deja caer en tu decisión. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta que estos pecados son la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives en feiras por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, Señor, y con confianza y con amor, nos damos un saludo de paz. ¡Gracias! 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 de este libido con eso es difícil usted oye usted dice bien pero en este tiempo hay que hablar así hay que hablar así o sea me dice, le doy los detalles que puede participar y entiendo que le hará mucho bien y si después quiere formar comunidad de pareja se le hará la oportunidad de formar comunidad de pareja y aquí hay mucho más nos ponemos que bien hermanos hermanas bueno, antes de despedir la asamblea quisiera ayudar al técnico que nos está acompañando que estuvo en la oficina que hubiera conocido César y el maldito se lo cometido creo que usted la conoce usted la conoce ella está con nosotros nos está visitando del distrito 1503 bueno, mi nombre es motivándoles a empezar a empezar pues con buen pie como se caracteriza este centro en la iglesia que estén aquí que estemos aquí pues lo dice todo y empezando también con el servicio de organización y también es lo más importante de ahí pues en todas las manos de Dios todos salen con esfuerzo por supuesto un placer aplausos hay dos personas que están de cumpleaños vamos a bendecirnos vamos a bendecirle a los compañeros por favor acercamos ahora bendición y después los regalos señor 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 que le ha dado la vida a estos hermanos y lo ha puesto en fe de nosotros le pedimos que le bendiga le conserve exacta alegría, le ayude a ser servidores tuyos cualificado y que su trabajo le honre a ti y transforme la sociedad para que cada día sea mejor bendice el rector del Padre y del Igre y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con la bendiga que en el Señor puede vivir en paz Jesús es el Señor al lado lo que vive Jesús es el Señor al lado lo que vive 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 yo te cuento todo soy mi alma todo soy mi alma todo soy mi alma yo te cuento al lado lo que vive ¡Gracias!